En los últimos cinco años, Uruguay atravesó una reforma profunda de su proceso penal, que pasó a ser acusatorio, oral y público, con un rol más preponderante de la víctima y también, y esto es clave, con la Fiscalía liderando las investigaciones. Así, los fiscales obtuvieron un protagonismo que no tenían antes y eso les trajo nuevos desafíos, importantes desafíos. ¿Cómo tienen que desenvolverse los fiscales en público? En especial, en sus redes sociales, si las tienen. ¿Cómo manejarse ante los medios de comunicación? ¿Pueden darse el lujo de guardar silencio? Liso y llano, silencio. Bueno, además, la exposición alta, si se da, lleva a mayores roces con el sistema político, con las dificultades consiguientes. ¿Han pensado en eso? Hemos tratado algunos de esos casos, pero bueno, resulta que estos desafíos no se dan solo acá, no se dan solo en nuestro país. Fíjense ustedes, Uruguay coordinó en la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos el desarrollo de una Carta de Principios Éticos que busca marcar lineamientos en varios de estos capítulos que hemos ido mencionando. ¿Cuáles son? ¿Por qué es necesaria esta Carta de Principios Éticos? Vamos a conversar en los próximos minutos con la doctora Gabriela Aguirre, directora de Cooperación Internacional de Fiscalía. Doctora Aguirre, buen día, gracias por visitarnos. Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Puede llamarles la atención a varios oyentes esto de que la Fiscalía General de la Nación tenga una dirección de cooperación internacional, no? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? En realidad siempre dentro del Ministerio Público hubo un área internacional, o sea, no es novedoso en cuanto a que esa área existía. Lo que pasa que evidentemente con el cambio de sistema procesal a un tipo acusatorio, la participación del Ministerio Público en la cooperación jurídica internacional, es decir, cuando los equipos fiscales tienen que recolectar evidencia, por ejemplo en el extranjero, eso se llama la cooperación activa, es decir, que solicita, antes no tenía esa legitimación, hoy con el cambio de proceso la tiene, y a su vez también se le da asesoramiento, se le da apoyo técnico, cuando son cooperación pasiva, es decir, cuando desde otros ordenamientos jurídicos no solicitan la recolección de evidencia, etc. Entonces, el... O sea, la cooperación internacional tiene un capítulo importante allí, en la investigación, en la coordinación de investigaciones que atraviesan fronteras. Exactamente, para pedir esas solicitudes de asistencia a otros ordenamientos jurídicos, que sin lugar a dudas con el cambio procesal, tiene un protagonismo mucho mayor del que podía tener antes, que eso se canalizaba directamente a través del juez que tenía a cargo la dirección de la investigación. Eso es una de las partes, es decir, el departamento coopera y apoya tanto al fiscal de corte como a las unidades fiscales en todos los temas que tengan que ver con cooperación, puede ser también temas de extradiciones activas o pasivas. Tiene, a su vez, participa en distintos foros internacionales, por ejemplo, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Marcosur, por otra parte, es el nexo interinstitucional con organismos del Estado Uruguayo vinculados con la cooperación, también recibe, coordina cooperaciones recibidas del extranjero, por ejemplo, a través de Unión Europea, distintos programas, tiene bastantes funciones distintas. Bueno, ahora volveremos ahí para conocer esto de la carta, pero antes no viene mal recordar que es un fiscal. Un fiscal, en el actual proceso penal, el fiscal sin duda tiene un rol esencial de dirigir la investigación, es decir, que tiene que, cuando hay la presunción de la comisión de un delito y se recibe esa noticia criminal que da cuenta de un eventual hecho con apariencia delictiva, tiene que iniciar, si lo entiende necesario, la investigación, dirige esa investigación y tiene en exclusividad el rol de acusar ante la justicia. O sea, plantear los delitos que entiende se habrían cometido. Exactamente, o sea, en la primera etapa de la investigación, la etapa de indagatoria, cuando investiga, ahí le rige el principio de objetividad. O sea, tiene que buscar tanto las evidencias de cargo como de descargo para evaluar si tiene elementos suficientes de comisión de un ilícito y eventual responsable de ese ilícito. Bueno, pasemos ahora sí a la carta de principios éticos de los ministerios públicos iberoamericanos. Es un documento de 18 páginas. Lo vamos a publicar, lo vamos a colocar disponible para nuestros oyentes, aquellos que quieran repasarlo, leerlo, analizarlo. Bueno, vamos de a poco. En la introducción se informa que la necesidad de elaborar esta carta surgió en una asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos en 2018. ¿Por qué? ¿Cómo se llegó a la conclusión de que se necesitaba eso, un código de ética? En esa asamblea del 2018 que fue en Ciudad de México, surgió, como es un tema que se reitera en las asambleas generales de los ministerios públicos, la necesidad de un ministerio público independiente, autónomo, o sea, libre de todo tipo de presiones, sean públicas, privadas, externas, internas, y esa necesidad de reforzar de alguna forma la confianza de la sociedad en el sistema de justicia en general. Entonces, esta necesidad de autonomía para poder justamente combatir la corrupción, la delincuencia transnacional, exigía justamente esa necesidad de independencia, que a su vez viene correlativo con una independencia económica, es decir, un presupuesto acorde y ministerios públicos empoderados. Entonces, se entendió que era necesario tener un código de ética que colaborara, que ayudara a guiar esa labor de un ministerio público fuerte, independiente y autónomo, y en especial en un sistema acusatorio. Los fiscales ya tienen que moverse dentro de un determinado marco legal. Sin duda. Ahora había que agregarle otra capa, principios éticos. Claro, eso es importante también aclarar que va como en un plano distinto a lo que puede ser el plano disciplinario, es decir, cada ministerio público a la interna tiene procesos disciplinarios de haber alguna falta por parte de un fiscal en el desempeño de su misión. Ahí eso va por los canales habituales que ya tiene, previsto en la ley orgánica, en la legislación, la normativa que tenemos vigente. Por otro lado, eventualmente, si hubiese la comisión de un delito, un delito de corrupción, ahí entra a funcionar el sistema penal. En este caso, estos principios son pautas orientativas que no cumplen una función disciplinaria, sino que lo que apuntan o lo que buscan es a guiar, justamente, si uno ve en el logo que se eligió para el grupo de trabajo, es una brújula, pretende ser una brújula justamente para esa noción de orientar y una función también pedagógica, de alguna manera, de encauzar hacia lo que debe ser el comportamiento de una fiscal o de un fiscal. Por ejemplo, vayamos ya a ejemplos, vayamos al texto. Uno de los primeros puntos dice, comillas, cuando una valoración objetiva de las evidencias recolectadas demuestre que los cargos carecen de mérito, el fiscal no formulará acusación ni la mantendrá si carece de prueba. Cierro comillas. Mi pregunta es, ¿esto no es obvio? A ver, eso de alguna manera lo que está reflejando es el principio de objetividad que debería guiar a todo fiscal. Lo que se entendió en el grupo de trabajo es que, si bien hay cuestiones que uno puede entender que son evidentes, que son obvias, que debería ser naturalmente el comportamiento de cualquier fiscal, siempre es bueno recordarlo y reforzar algunos conceptos. Es decir, que tiene que, lo que yo decía hace un rato, buscar las pruebas de cargo y de descargo y ser honesto en su actuar. Si las evidencias recolectadas demuestran que los cargos carecen de mérito, no formulará acusación. Exacto. ¿Hay fiscales que, de todos modos, formulan acusación en esas condiciones? Suponemos que no, esperemos que no, pero bueno, es simplemente un recordatorio y reforzar determinadas cuestiones que al grupo de trabajo le pareció que era importante que quedaran claras. Ajá. Este punto está incluido en el primer capítulo dedicado a reafirmar la objetividad y la imparcialidad. De nuevo, eso es básico en un sistema de justicia, ¿no? ¿Objetividad, imparcialidad? En el sistema de justicia, sí. En los distintos roles de un proceso acusatorio se desdibuja. O sea, uno no tiene duda que el juez, el juez ya sea de garantías o el juez de un juicio oral, tiene que ser imparcial. Eso está claro. Ahí lo que fue uno de los temas más discutidos a la interna, el tema de objetividad e imparcialidad, no son principios exactamente idénticos. Y eso justamente fue uno, si uno lee la exposición de motivos, justamente se aclara que fue uno de los temas más discutidos y que se intentó ir por la vía de lograr un consenso porque muchos tenían en disposiciones constitucionales la imparcialidad del Ministerio Público o de los funcionarios del Ministerio Público. Entonces, en realidad, cuando hablamos de objetividad e imparcialidad, la objetividad es en esta primera etapa de indagatoria preliminar, cuando el fiscal decide si va a formalizar o a imputar a una persona de un delito, si va después a acusar a esa persona. Y otra cuestión es el tema de la parcialidad o imparcialidad, que hay una discusión porque desde el momento que se inicia el proceso, técnicamente, el fiscal pasa a ser una parte y acusa frente a la defensa. Entonces, por eso había que buscar la forma de conciliar ambos principios. ¿En algunos países no es obvio esto? ¿En algunos países hay otro tipo de fiscales? No es que haya otro tipo de fiscales, pero tienen énfasis distintos. O le dan distintos alcances a determinados términos como la imparcialidad, como podemos entenderlo. Hay a veces matices entre lo que es la imparcialidad objetiva, la imparcialidad subjetiva. Entonces, en realidad, lo que se vio es que lo que subyace tanto a uno como a otro principio es el principio de igualdad, o sea, de igualdad de las personas frente al sistema de justicia. Eso es lo que tiene que ser el eje y la guía. Bueno, sigamos. Le propongo que vayamos a uno de los puntos, no sé, más relevantes, me parece, de la carta, el de prudencia. Usted dirá cuáles son los más relevantes después, pero me llamó la atención este, capítulo 5, prudencia. Allí se plantea que el fiscal tiene que actuar con precaución, reserva y discreción respecto a las cuestiones en las que deba pronunciarse. Precaución, reserva y discreción respecto a las cuestiones en las que deba pronunciarse. ¿Puede ampliar algo al respecto? Sí, justamente, el principio, si uno ve un poco cómo es la estructura de la carta de principios, se basa en 12 principios que están establecidos y muchos se desdoblan o desglosan en distintos o subprincipios o a veces actitudes concretas que justamente son meramente enunciativas, pero que enmarcan el actuar. Entonces, en esta prudencia justamente aparecen cuestiones muy importantes y eso, por eso usted mencionaba la discreción y la reserva, la exposición pública, por ejemplo, evidentemente antes del proceso acusatorio los fiscales no tenían la exposición pública que pueden tener hoy. Estoy segura que la mayoría de los periodistas o la sociedad en general no tenía la menor idea quién era el fiscal que estaba entendiendo o estaba analizando el proceso penal. Entonces, eso también, al Uruguay liderar este proceso fue uno de los temas importantes porque fue uno de los desafíos concretos que tuvo el Uruguay. Entonces, en esta reserva y en esta discreción tiene también mucho que ver con el principio de legalidad y la reserva muchas veces de las investigaciones. O sea, una cuestión es dar transparencia, explicar a la población, informar al fiscal sobre el caso o la investigación que tiene a su cargo, pero hay determinada información que no corresponde, que se ha dado para preservar justamente la investigación que se está llevando. Entonces, ahí tenemos un balance, digamos, entre la libertad de expresión y la reserva que de alguna forma fija el marco normativo. Claro, es que hay una demanda de información. Hay casos, muchos casos en los cuales existe de parte de la población, de los medios de comunicación demanda por información, ¿no? Claro, sin duda, pero ahí es justamente el límite hasta donde el fiscal puede informar y está habilitado y esa información puede ser hasta educativa, puede explicar a la población por qué tomó determinada resolución o por qué no la tomó. Eso está dentro de lo que es natural que informe. Pero hay otro tipo de información que a la población o al periodismo no tiene por qué aportarle y puede generar un riesgo de pérdida de evidencia o frustración de determinadas medidas. Está bien. Creo que esa parte que usted acaba de exponer es interesante, pero hay otras, ¿no? En este mismo asunto. Los procesos judiciales se juegan en buena medida hoy en los medios de comunicación, ¿no? El doctor Andrés Ojeda, que estuvo la semana pasada aquí en Perspectiva, lo planteaba de esta manera desde el ángulo suyo, desde el ángulo del defensor, del abogado defensor en materia penal. La salida pública y el manejo de medios de comunicación en casos de alto perfil, en donde nadie puede negar que la opinión pública tiene un rol preponderante en cualquier decisión judicial, es importante que la opinión pública tenga las campanas que tiene que tener. No puede dejar tu campana renga, porque creo que es un acto de desdefensa a la persona que representás. Esto venía cuando yo le preguntaba al doctor Ojeda si él era un abogado mediático, ¿no? Porque se lo ha calificado así. ¿Qué dicen ustedes desde el lado de los fiscales? ¿Qué grado de importancia le dan a la batalla en el plano de la opinión pública? A ver, eso es una realidad. O sea, no se puede desconocer que evidentemente hay en los medios, sin duda hay otro proceso. Pero... No, digo, el contrario también juega, entre comillas, ¿no? Claro, pero digo, ahí está un poco en las estrategias que puede adoptar cada defensa y cada equipo fiscal. Puede pensarse que la discreción y la reserva jueguen en contra de la posición del fiscal en un proceso judicial. Y eso tendrá que evaluar en cada caso puntual el fiscal. Por eso decía, muchas veces cuando estamos hablando de principios tiene que haber una ponderación valorativa de decir, bueno, corro riesgo, informo de determinada cuestión, no la informo. Pero por eso si uno ve en la carta de principios, se habla de las redes, se habla de los medios de comunicación, porque es una realidad. Ahora hablaremos de las redes. Pero no, me refería a eso, a si el fiscal compite o no compite, por ejemplo, con el abogado defensor en la discusión pública del caso, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se dan discusiones públicas en casos que están en etapas de investigación. Entonces, en esa etapa, en realidad, formalmente no hay una parte. No hay parte y contraparte. Hasta que no se inicia realmente el proceso, no estamos hablando estrictamente de partes. Entonces, el principio es la reserva. Tanto, o sea, es una obligación que tienen los funcionarios públicos, el fiscal, el auxiliar policial, el juez al que se le pide alguna medida, y también tiene esa reserva a la defensa. Pero, ¿y después que está planteada la acusación? Lo que pasa es que ahí estamos en un proceso. Entonces, ahí en el proceso sí, valorará cada fiscal estratégicamente qué información puede dar, cómo darla, cómo no darla, si puede frustrar o no, si puede predeterminar o condicionar una declaración testimonial. Por otro lado, una exposición alta puede juzgarle a un fiscal una mala pasada, ¿no? Puede llevar a que sean cuestionados. O, directamente, se metan en problemas. Sin duda. Eso responde también a los distintos perfiles que pueden tener los fiscales. Pienso en casos recientes, las fiscales de la Operación Océano. O hace menos todavía el fiscal Raúl Iglesias, ¿no? Con sus declaraciones públicas tan espectaculares, ¿no? Bueno, eso va un poco en las improntas que tiene cada fiscal y cómo cada fiscal, en su caso, y dada sus habilidades o falta de habilidades, maneja esas cuestiones. Es decir, no puede haber una regla general para todos. Cada uno podrá tener su estilo. Sí hay algunas cosas que se entiende que no correspondería, pero eso va a la convicción, como pasa con los periodistas. Tienen distintos perfiles, distintas improntas, y algunos pueden tener más grado de exposición que otros o pretender mayor grado de exposición. Pero, entonces, ¿cómo rigen estos principios? ¿Los van a cumplir todos de la misma manera? ¿Cómo es? Es que esto, justamente, como son pautas orientativas, o sea, no son vinculantes, no pretenden ejercer una presión sobre los fiscales, sino que, al momento de salir o dar una opinión, que pongan en la balanza, ¿sí?, los distintos principios que están en juego para, justamente, evaluar qué cuestiones puede decir o quiere decir, pero no se puede hablar en abstracto. Es en cada caso particular y según los perfiles de cada fiscal es que ponderará los distintos principios. Me pregunto, además, cómo se hace para fijar estos principios con alcance iberoamericano, ¿no? Porque es evidente que hay comportamientos muy diferentes de los fiscales en unos países y en otros. A ver, sin duda, creo que eso fue uno de los más grandes desafíos que tuvimos. Yo qué sé, Argentina, por citar un caso, tiene a cada rato fiscales muy activos en la presencia pública y con lenguaje, con planteos, con opiniones, que acá directamente no se llegan a ver, ¿no? No, creo que, vuelvo un poco a lo que dije, son cuestiones de perfiles y también de sociedades distintas. Justamente, uno de los desafíos fue lograr este instrumento iberoamericano, ¿sí?, que nos habilitara a buscar, y que, por suerte, la conclusión fue, tenemos muchas cosas en común que justifica y hay que uniformizar, y el Ministerio Público debe tener un comportamiento uniforme. Y eso fue uno de los temas, y fue uno de los temas también, uniformizar hasta el lenguaje, hasta la acepción de determinadas expresiones. Quizás nosotros, cuando leamos ahora la carta, hay palabras que no nos son tan familiares como otras, pero eso fue todo un desafío, pero se entendió que, bueno, la meta común o central de los fiscales es justamente combatir la impunidad, lograr la justicia, entonces, bueno, eso era más fuerte que las diferencias de sistemas. Y en el capítulo de exposición pública, también estaba, yo que sé, la libertad de expresión, hay un terreno que es el de las redes sociales, ya lo hemos mencionado. En la carta de principios éticos se afirma, la comunicación online, por su naturaleza, constituye un riesgo mayor que aconseja particular prudencia en su utilización. Particular prudencia. Entonces. Sí, como decíamos justamente, dentro de la prudencia, uno de los aspectos analizados es el uso de las redes, o sea, las redes se van a usar, se van a seguir usando, es una realidad, y lo vemos no solo a nivel de fiscales, a nivel del sistema político. Entonces, bueno, advertir de alguna forma el cuidado especial que se requiere por esa inmediatez que tiene, por esa replicación inmediata, por esa fiabilidad de la gente a muchas cuestiones, porque están justamente en las redes, y eso para cierto perfil le da garantías de que es información fidedigna. Entonces, bueno, simplemente es advertir esa prudencia que debe tener en el manejo. No quiere decir que no las use, que no las maneje, pero teniendo en cuenta el rol que cumple para la sociedad, la imagen, y cómo lo que puede hacer cada fiscal en particular, de alguna forma repercute en la imagen de la institución como fiscalía. Sí. Además, la exposición en redes sociales implica también la interacción. Sin duda. De hecho, implica la interacción. No es solo lo que el fiscal pone en su cuenta de Twitter, por mencionar un ejemplo, hasta qué punto midió lo que escribe, o la foto, o el video que publica, sino que a partir de allí viene la interacción. Habrá otros que opinen, habrá otros que debajo critiquen, bueno, eventualmente insulten, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pone un pie ahí y se desapa el mundo. Es un terreno delicado, justamente. Ese es el riesgo que la carta pretende advertir, justamente para que se piense bien y se tomen los recaudos. Sí, sí. Perfectamente puede pasar que a partir de un posteo, el fiscal, no sé, se vea llevado en una dirección, se vea empujado en una dirección, en el manejo del caso que está en sus manos, ¿no? Ya sea que se sienta cohibido, que se sienta amedrentado, o al revés, que agarre viento en la camiseta y se pase de rosca en un determinado enfoque a propósito de tal persona o tal otra, ¿no? Sin duda, eso es justamente una de las cuestiones que también se trata, el evitar recibir las presiones. O sea, para acelerar, no acelerar, para hacer, para no hacer. Entonces, esos medios son más proclives a que uno pueda ejercer presión, quizás que no la sienta de manera consciente el fiscal, y por lo tanto, esa es la advertencia o el recaudo que se le solicita para, justamente, tener esa independencia. ¿Cuáles son los principios éticos que deben regir la conducta de los fiscales? De eso estamos conversando esta mañana con la doctora Gabriela Aguirre, directora de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de la Nación, a partir de esta carta iberoamericana que acaba de quedar aprobada, que ya rige, que está vigente. Enseguida le voy a preguntar qué implica, entonces, que haya una carta, ¿no? Que ya esté como un documento oficial. Retomamos enseguida. ¿Cuáles son los principios éticos a los que deben atenerse los fiscales? Ese es el tema que estamos explorando en la entrevista central de hoy, porque a nuestro país, a través de la doctora Gabriela Aguirre, le correspondió liderar la redacción de un código de ética iberoamericano, una carta de principios éticos de alcance iberoamericano que aborda asuntos que justamente han marcado tensión últimamente en cantidad de ejemplos que seguramente ustedes recuerdan. Este capítulo de la carta que estábamos recorriendo es particularmente intenso. Nos deteníamos en algunos de los puntos, pero va más allá, ¿no? Va más allá incluso de lo que yo recién le preguntaba. Por ejemplo, dice, todas las conductas de las personas que cumplen la función de fiscal deberán ser acordes con la investidura propia del cargo, no sólo durante el ejercicio de su función, sino también en su vida privada. Por ser personas públicas, deberán observar en todo momento una conducta irreprochable, caracterizada por la corrección, la dignidad, la prudencia y el decoro, tanto en el ejercicio de sus funciones como en su vida privada. Y sigue, ¿no? Porque en esto machaca, machaca mucho, ¿no? Sí, 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 insiste. Es muy tajante, ¿no? Todos los fiscales saben, todos son conscientes de que se espera esto de ellos. Espero que sí. Creo que a veces cuando se plasma o se lee así, suena como más intenso, como decía usted, que lo que realmente es la intención. O sea, acá, más que nada, lo que se apuntaba era que desde el momento que uno tiene un rol y es visto por la sociedad como aquel encargado justamente de acusar, tiene una responsabilidad que de alguna forma también se liga con el principio de responsabilidad frente a la sociedad, frente a la institución, y el comportamiento tiene que ser en todos los ámbitos de la vida. O sea, al ser fijo... Cuidado cuando va al estadio, por ejemplo. Bueno, bueno, pero digo, dentro del sentido común, ¿no? Pero que sí, que va a ser más observado que lo que va a ser cualquier persona. La terminología es hasta curiosa, ¿no? Deberá actuar en todo momento en su vida profesional y privada con respeto, honra, recato y circunspección. Sí, sí, sí. Bueno, eso responde también a que es un instrumento iberoamericano. O sea, donde hubo que conciliar también distintos terminologías, distintos énfasis. Nosotros tenemos en general en Iberoamérica, pero en particular, más en América, ministerios públicos muy poderosos, con un grado muy importante de exposición. Quizás nosotros, recién ahora, en el Ministerio Público, la Fiscalía está tomando un rol protagónico con el cambio del proceso, pero en otros países realmente es un poder establecido muy importante. Y bueno, justamente, lo que se buscaba era también esa noción de que no es solo ser, sino dar esa imagen. O sea, que la población lo perciba de esa manera. Vayamos al capítulo 6. Integridad y probidad. Allí se plantea que los fiscales no deben obtener ventajas por los cargos que ocupan. ¿Y a qué se está aludiendo? Ah, por ejemplo, dádivas, beneficios, regalos. ¿Esto es un tema para los fiscales uruguayos? Yo no creo que se dé actualmente en el ámbito uruguayo este tipo de cuestiones. Estoy convencida que no sé, no es algo común, pero sí justamente fue un tema que fue planteado en especial por el Ministerio Público mexicano, que eso era un problema y muchos, tenemos que recordar que muchos Ministerios Públicos ya tienen códigos de ética propios, y muchos ya tenían establecido este tipo de cuestiones en sus propios códigos de ética. Entonces, no podían de alguna forma aprobar un instrumento iberoamericano que de alguna forma fuera contradictorio con las propias pautas que tenían a la interna. Acá estamos hablando directamente de corrupción, del riesgo de conductas corruptas, ¿no? Sí, porque bueno, ahí estábamos, ¿no? En los diferentes niveles. ¿Qué cuestión es realmente un regalo? ¿Qué cuestión puede ser una mera gentileza o de agradecimiento por el normal funcionamiento del sistema y un comportamiento normal? Entonces, bueno, hasta dónde sí, hasta dónde no, bueno, para fijar un criterio se dijo, bueno, evitemos todo tipo de recepción de regalo, de dávida, a efectos de por ese lado terminar y que pueda ser susceptible de una interpretación distinta. Salto ahora al capítulo 8. Respeto y cortesía. Allí se plantea que los fiscales deberán tener un trato humano, sensible, equitativo, justo y desprovisto de estereotipos de género. Vamos de a poco. Estamos hablando del vínculo con... Eso es del vínculo con todas las personas que de alguna forma tienen contacto con el sistema de justicia. O sea, el Ministerio Público con el nuevo rol de atención y protección a las víctimas y testigos tiene que tener justamente ese trato con las víctimas, esa atención, el evitar revictimizar, el trato también con el indagado, imputado, condenado, según en qué etapa estemos, pero de respeto, de cortesía, de trato educado. Sí, ese es un aspecto interesante, ¿no? ¿Cómo trata el fiscal al acusado, ¿no? O al que él cree que va a terminar acusando, bueno, o ya lo acusó. Puede ser alguien acusado de delitos terribles, ¿no? Puede ser una persona deleznable, digamos, ¿no? Sin embargo, el trato debe ser humano, sensible, equitativo. Esto es la perspectiva desde los derechos humanos, ¿no? Toda persona, además, el principio que rige es el principio de inocencia. Entonces, además, no podemos hablar de un indagado o de un imputado como un responsable penalmente hasta que no lo sea efectivamente por una sentencia de condena. Entonces, ahí estamos en todo ese tema del respeto al ser humano como persona más allá de las equivocaciones que pudo haber tenido a lo largo de su vida. ¿Es fácil eso? ¿Qué le dice su propia experiencia? Yo creo que sí, o sea, creo que es la regla básica. Uno debe tratar... Pero digo, con determinados personajes que pueden terminar apareciendo, ¿no? A ver, sin lugar a dudas, o sea, hablar de objetividad absoluta de cualquier persona en el desempeño de su tarea es muy difícil porque uno viene de alguna forma con determinadas convicciones o determinados principios que de alguna forma obviamente van a guiar nuestras decisiones, pero lo que se está diciendo es, bueno, el fiscal debe especialmente tener atención a eso para evitar de alguna forma un trato que no sea el correcto a cualquier ser humano. Se agrega después, en la actuación fiscal se incorporará la perspectiva de género. Y acá tenemos una discusión seguramente, ¿no? ¿Qué implica esto? Son asuntos que han tenido mucho debate últimamente. Bueno, justamente estos aditivos que tuvo la carta fue porque el trabajo del grupo fue un trabajo transversal, es decir, el grupo de trabajo era un grupo de ministerios públicos que eran más de la mitad de los que conforman la Asociación Iberoamericana y en dos instancias como se entendió que era un tema transversal, o sea, no era un tema que fuera exclusivo del grupo de trabajo sino que la asociación tiene distintas redes especializadas en determinadas temáticas, grupos de trabajo, se transversalizó, es decir, que se le pidió a la red especializada en género que justamente nos ayudara a darle esa visión digamos de perspectiva de género. ¿Qué quiere decir qué en el caso concreto de un fiscal o una fiscal? Quiere decir justamente el ponderar la situación de la mujer cuando va a entender en un caso particular que tenga que dilucidar, eso es la perspectiva, contemplar determinadas realidades que existen y tenerlo en cuenta al momento de ver la globalidad del caso, o sea, como un elemento más a tener en cuenta. ¿Hasta hace poco esto no era así? ¿O no se tenía en cuenta? A ver, creo que tenerse en cuenta se tenía o la gran mayoría de los fiscales lo tenían en cuenta. Acá lo que se entendió es que era una cuestión que debía quedar plasmada para, como decíamos, esto que a veces tiene reiterativo o de recordar cosas que el sentido común nos tendría que guiar, pero bueno, hacer hincapié en esa perspectiva de género, sobre todo en determinados tipos de delitos. Doctor Aguirre, hemos estado recorriendo algunos de los capítulos de la carta, no todos, miro para adelante y veo que vienen después, por ejemplo, lo que tiene que ver con diligencia, eficiencia, dedicación, formación y capacitación, responsabilidad. ¿A usted le parece importante agregar algún otro antes de que veamos algunas otras consideraciones? A ver, creo que todos, justamente, todos tienen igualdad de importancia. Lo que sí, quizás, me gustaría reforzar es que no es una carta para la institución Ministerio Público, que está destinada a los equipos fiscales, al actuar cotidiano de los equipos fiscales. ¿Cómo es eso? Esa precisión es importante. Exacto, que el ámbito de aplicación, o sea, ¿a quién va dirigido? ¿A quién se supone que está guiando estas pautas o estos principios? A la fiscal, el fiscal que está en un caso particular. no responde porque fue uno de los temas discutidos a la institución Ministerio Público, o sea, el deber del Ministerio Público de transparencia, de rendición de cuentas, eso es a la institución. Esto pretende justamente ayudar a los distintos fiscales en el quehacer cotidiano de la misión encomendada por el marco normativo. Bueno, y entonces, a ver, ¿esta carta ya está vigente? Sí, ¿se aprobó? ¿Cuándo? El 29 de julio que fue la Asamblea General se aprobó el documento. Entonces, en especial está vigente para los fiscales uruguayos. Sí, en realidad, sí, es un instrumento que surge de una asociación que no es vinculante. No es vinculante. No es vinculante. No es vinculante, son guías orientativas y bueno, a la interna de la fiscalía seguramente se evaluará si, que qué, digamos, difusión se le va a dar o qué énfasis y si se va a incorporar como un texto interno o no. Eso está pendiente de una discusión. Es muy reciente la aprobación. ¿A quién le corresponde eso? Internalizar esta carta de principios éticos entre los fiscales uruguayos. ¿A la fiscalía o a la asociación de fiscales? ¿Cómo es? ¿Cómo juega una institución? ¿La otra? Lo que pasa es que esto es un instrumento del Ministerio Público como institución. O sea, que eventualmente se le dé participación a la asociación de fiscales o cómo va a ser el procedimiento. Eso será definido por el jerarca de la Fiscalía General de la Nación de qué manera entiende que es la más pertinente. Pero entonces, usted lo señaló, no es vinculante. De todos modos, se crea una comisión de ética a nivel de la asociación iberoamericana, ¿no? ¿Cuál es la idea? Se señala ahí que debe realizar un seguimiento de la implementación de la Carta. O sea... El grupo se creó para justamente crear este instrumento internacional. Entonces, el grupo como tal fue disuelto en la Asamblea porque al cumplir con su objetivo no tenía sentido. Lo que sí se hizo es crear un nuevo grupo con nuevos objetivos que le dan continuidad a este trabajo. Es decir, lo que se entendió era que no podía quedar esta Carta a principios como una letra muerta, que no tuviera una efectiva implementación y que lo que en realidad buscábamos todos los ministerios públicos es generar una cultura de la ética en el actuar de los fiscales. Entonces, eso entendimos que exigía una comisión de ética dentro de la estructura de la asociación que justamente le hiciera seguimiento, controlara que efectivamente se implementara, hiciera una evaluación, le hiciera un seguimiento, una evaluación eventual de ajustes, reformas que se pudieran hacer. Entonces, ahora, a partir de esta asamblea, se creó otro grupo para trabajar en eso que también fue por unanimidad elegida la Fiscalía General de la Nación de Uruguay para continuar ese trabajo porque eso implica también reformas de los estatutos de la asociación porque es crear un órgano que hasta ahora no existía dentro de esa asociación. Pero es un poco mostrar la importancia que le dan en los ministerios públicos a esa cultura ética sobre todo para la confianza de la sociedad en un sistema democrático. No, porque el oyente puede pensar que esa comisión de ética después va a analizar casos. No, no, a ver, la idea... Podrán presentar denuncias. No es una tercera instancia. Que actuará de oficio ante la conducta de tal o cual fiscal que se apartó de la carta. No, 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 eso está claro que no va a ser el objetivo, no tiene esa potestad una asociación internacional, no va a ser, por eso decía, una tercera instancia, una corte interamericana, no, porque justamente eso era una de las cuestiones que se quería evitar, es para justamente generar insumos, generar dictámenes técnicos, profesionales, para colaborar justamente en esta orientación y en reforzar frente a la sociedad y reforzar al sistema de justicia y sobre todo la defensa de un Estado democrático. Interesante el papel que le ha correspondido a Uruguay en todo este proceso, ¿no? Yo lo dije un par de veces, pero Uruguay quedó a cargo de coordinar este trabajo y ahora de esta comisión de ética también. Sí, exactamente, fue por unanimidad, fue seleccionado en la primera etapa y ahora en la segunda seguramente el Ministerio Público de Brasil se nos incorpore de alguna forma para esa coordinación. ¿Cómo se explica ese protagonismo? Creo que de alguna forma es un reconocimiento al Uruguay como país y a la Fiscalía General de la Nación, o sea, se entendió que era la Fiscalía que estaba en mejores condiciones de poder llevar a cabo ese proceso y en el caso, digamos, desde la Fiscalía nos parecía un desafío interesante justamente porque acabábamos de hacer ese cambio de proceso y de golpe nos veíamos en una exposición que antes no teníamos y que entendíamos necesitaba alguna orientación. La doctora Gabriela Aguirre que dijimos es directora de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de la Nación, es abogada, es miembro del Instituto Uruguayo de Derecho Internacional Privado de la Universidad de la República y de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado y es profesora asociada a grado 4 de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Católica. ¿Algo más? ¿Alguna otra tarea tiene entre manos? No, a ver, ahora estoy abocada a la docencia y a la dirección de la cooperación internacional pero con eso es suficiente la presentación. Doctora Aguirre, gracias por acompañarnos esta mañana, después, más adelante supongo tendremos oportunidad de poner al día de hacer una especie de puesta a punto cómo continúa este proceso acá, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias por el espacio. Hasta pronto.